Muy buenas a todos, bienvenidos a Universo Age of Empires, soy Pilsen y bueno, aquí como podéis ver en la página oficial de Age of Empires nos da una descripción de las civilizaciones que conocemos hasta ahora, que son cuatro. Los mongoles, los indios, los britanos y los chinos. Os voy a ir leyendo estas descripciones, os voy a poner de fondo todo el gameplay revelado, pero que sepáis que más o menos ya sabemos cuáles son las otras civilizaciones que quedan, más o menos. Porque quedan cuatro otras civilizaciones y según una serie de filtraciones bastante creíbles, porque han acertado en otras cosas, las otras cuatro civilizaciones serían el Sacro Imperio Romano, los francos, que esos están prácticamente confirmados con la campaña de Normandía, y el Imperio Izantino. También he leído algo acerca de Rus, puede que esa civilización y los vikingos sean lo mismo, y también he leído en algún sitio que árabes. Alguna de esas no va a ser, pero bueno, que sepáis que estoy 100% seguro, que las que van a salir están entre las que he nombrado. Que vuelvo a repetir, Sacro Imperio Romano, Imperio Bizantino, vikingos, Rus, árabes, y luego ya sin ninguna duda si el juego tiene éxito, que esperemos que sí se completará con un montón de DLCs. Bueno, sin más dilación voy a leer lo que nos dice el juego sobre estas nuevas civilizaciones. Empezamos por los indios. El Sultanato de Delhi. El Sultanato de Delhi está a la vanguardia de la innovación tecnológica. Se centra sobre todo en la investigación y la defensa, por lo que su tecnología es superior a otras civilizaciones. Podrá vivir de primera mano la rica historia de esta civilización y su pujante cultura mientras avanzas por las edades. Es esencial tomar decisiones estratégicas durante las primeras edades. El Sultanato de Delhi es un enemigo que puede resultar aterrador. El corazón de su ejército, el elefante de guerra, tiene una fuerza bruta asombrosa capaz de infligir mucho daño. El florecer de la fuerza. Mientras se toma su tiempo para hacerse más fuerte durante las edades, el Sultanato de Delhi puede dedicarse a construir estructuras defensivas con las unidades a pie. Cuando su ejército esté en su punto álgido, el Sultanato de Delhi será una fuerza a tener en cuenta. O sea, estamos viendo que va a ser una civilización de boom, de aguantar, aguantar, pasar de edad y luego ya va a ser muy poderosa. Las unidades únicas incluyen el erudito, una unidad similar a los monjes, con una capacidad única para acelerar la investigación y las actualizaciones tecnológicas. El elefante de guerra es una poderosa unidad cuerpo a cuerpo con mucha salud y que causa un gran daño. El elefante de guerra con torre es una devastadora unidad cuerpo a cuerpo con ataque a distancia. Consiste en un elefante de guerra con dos arqueros estacionados en una torre. Bueno, este término torre es una montura, ¿no? Lo que pasa es que la traducción quizás no es la mejor. Maravilla tecnológica. El Sultanato de Delhi se especializa en la investigación. No solo tiene acceso a varias mejoras a lo largo de las edades, sino que su sistema único de investigación académica, con la valiosa unidad del erudito, les proporciona una ventaja en la investigación con la que no cuenta ninguna otra civilización. El Sultanato de Delhi busca mejoras tecnológicas sin descanso, por lo que sus eruditos trabajan de sol a sol para mejorar su creciente civilización. El Sultanato puede construir la mezquita desde el principio, un edificio que produce eruditos y ayuda a acelerar la investigación, lo que lo convierte en el epítome de la innovación tecnológica. Bueno, pues en resumen, estamos viendo una civilización defensiva, una civilización boomera, le va a interesar llegar lo antes posible a las últimas edades, que es donde está su verdadero potencial, pero estamos viendo también que gracias a los eruditos y a otras ayudas, quizás no tarde tanto en llegar a las últimas edades como otras civilizaciones. Bueno, seguimos con los chinos. La civilización china dispone de construcciones impresionantes, pólvora y un sistema de dinastías que proporciona beneficios únicos y diferentes estrategias para vencer a sus enemigos. Se defienden tras fortificaciones formidables y se centran firmemente en la economía. Sabemos que va a ser una civilización defensiva, una civilización de boom, seguimos leyendo, revive la historia mientras la cultura, la fuerza y las innovaciones chinas se extienden por toda Eurasia, haciendo crecer tu imperio a medida que vas avanzando por las dinastías. La planificación urbana es una importante estrategia de crecimiento. Al activarse, su sistema de dinastías ofrece ventajas y proporciona bonificaciones, comunidades extra y edificios únicos. Bueno, vamos a leer qué es esto de las dinastías. Las dinastías son un rarco único de la civilización china. Pueden construir todos los monumentos en cualquier edad. Los monumentos son ese edificio que necesitas para pasar de edad. Si edificas dos de la misma edad, podrás elegir una dinastía para conseguir bonificaciones, edificios y unidades únicas. La dinastía Tang se centra en la exploración, así que aporta bonificaciones de velocidad y visión a los exploradores. La dinastía Song se centra en aumentar la población, por lo que permite construir edificios y crear unidades con ballesta de repetición, los chukonu. La dinastía Yuan se centra en producir mucha comida, por lo que permite crear el silo y la unidad del dancero de fuego. Por último, la dinastía Ming se centra en crear un ejército poderoso, así que da acceso a la pagoda y al granadero. Poderío militar El poder militar de China se basa en su gran habilidad con la pólvora. Tiene acceso a diversas unidades de pólvora únicas, lo que la convierte en una temible civilización contra la que enfrentarse en la batalla. Unidades únicas como el lancero de fuego, una unidad de caballería de la dinastía Yuan, que está equipada con una lanza de fuego. Y por otra parte, el nido de abejas, una potente arma de asedio, que dispara una gran ráfaga de flechas en un área. También tiene acceso a la oficial imperial, una unidad única que recauda oro de los edificios cercanos. Esto tiene pinta que va a ser más una especie de héroe. Ya hemos visto que va a haber héroes, entre comillas. O sea, son unidades únicas, solo puede haber... no tienen nombre especial. Pero sí que tiene habilidades especiales, ¿no? Quizás este oficial imperial sea una de ellas. Y bueno, lo que hemos visto, China va a ser una civilización de encerrarse, de pasar a la cuartada lo antes posible y de sacar pólvora. Que tiene pinta que va a ser muy poderosa. El sistema de las dinastías es curioso y nada, de momento muy interesante. Bueno, ahora es el turno de los ingleses. Los ingleses. Su poder es incomparable. Sus arqueros, castillos, edificios defensivos y su prospera economía alimenticia hace que puedan superar las distintas edades sin problemas. Los ingleses tienen varias ventajas clave que propician una emocionante batalla por los recursos y el éxito. Los ingleses se especializan en su red de castillos. Los centros urbanos, puestos de avanzada, torres y castillos activan una alarma cuando el enemigo se acerca. Lo que provoca que las unidades cercanas y las estructuras defensivas disparen más rápido durante un corto periodo de tiempo. Sus fortalezas pueden producir todas las unidades, por lo que su sistema defensivo es superior a ningún otro. Otra civilización defensiva parece que vamos a tener aquí. Mantener a los enemigos a raya. El arquero con arco largo es una unidad especial inglesa y una versión única del arquero en otras civilizaciones. Tiene mayor alcance, por lo que brinda una ventaja en el combate a distancia y da acceso a mejoras significativas. El hombre de armas ingles es una robusta unidad de infantería. Disponible antes que en otras civilizaciones y con una mejora de armadura adicional disponible. Esto es curioso, porque a lo mejor dispone de él desde la primera edad. A diferencia de otras que lo podrán obtener en la segunda, me imagino. Pero estoy especulando. Seguimos. El aldeano inglés es la unidad más simple de la civilización y la clave para crear una poderosa economía. Cuenta con ciertas habilidades de combate ya que puede usar el arco a distancia para protegerse de ataques rápidamente. Mucho ojo a esto. En el gameplay que os estoy poniendo de fondo, se ve como hay algunos aldeanos que se defienden disparando con arco. Esto no lo pueden hacer todas las civilizaciones, solo lo pueden hacer los ingleses. Por último, posicionamiento defensivo. Los monumentos únicos de los ingleses los convierten en una gran potencia defensiva. Así consiguen afianzarse y expandir su ejército de infantería, caballería y unidades de asedio hasta convertirse en una fuerza indestructible. Tu imperio está a salvo gracias a su red de castillos y monumentos, por lo que puede dedicar tus esfuerzos a expandirlo. Para conseguirlo necesitas ingresos constantes y recursos. Los ingleses tienen acceso a granjas más baratas desde el principio, lo que más tarde generará oro para seguir abasteciendo a tu imperio y a tu ejército en constante crecimiento. Dos cosas que me llaman la atención. El tema de las granjas más baratas, este era un bonus de los teutones en el Age of Empires II, ahora lo tienen los ingleses. Y también me llama la atención que dice que más tarde generará oro. ¿Las granjas se podrán transformar en otro tipo de cultivo que genere oro en vez de comida? Muy interesante. Por cierto, respecto a los monumentos ingleses, hemos visto uno en el vídeo, que es la iglesia. Que según la filtración, para lo que sirve es para curar a las unidades que hay cerca suya. También hay otro monumento inglés, que no sé cómo es, pero te permite sacar arqueros de manera mucho más rápida. En fin, esto de los monumentos va a dar mucho juego. Y viene de... realmente viene de Age of Empires III, de las civilizaciones asiáticas. Bueno, por último tenemos ya a los mongoles, la única civilización que no va a ser defensiva. Y bueno, vamos a empezar a leer. Los mongoles son una civilización ágil especializada en estrategias prelámpago, capaz de expandir sus ejércitos rápidamente. Son disciplinados y se les conoce por haber logrado conectar Oriente y Occidente. Al ser una civilización nómada, tener acceso a unidades de caballería desde una época temprana y disfrutar de la velocidad que les aportan los puestos de avanzada, los mongoles son especialistas en flanquear al enemigo y retirarse rápidamente antes de que el enemigo pueda contraatacar. Y me llama la atención el tema que dice que va a disponer de unidades de caballería desde una época temprana. Me imagino que a lo mejor en la primera edad ya pueden construir establos y scout, pero eso es solo una especulación. Blanquear. Los mongoles tienen acceso al establo desde el principio, vale, sí, se confirma, por lo que tienen medios para crear un ejército ágil y rápido con el que aterrorizar a sus enemigos y obtener información valiosa acerca de ellos. Los mongoles tienen acceso a una unidad única llamada el Khan, un arquero a caballo con la habilidad especial de las flechas de señal que apoya y fortalece al ejército mongol. El Mangudai, el aterrador arquero a caballo, desata el miedo en sus enemigos gracias a sus ataques relámpago. Debido a su naturaleza nómada, los mongoles tienen pastos en lugar de granjas, donde producen ovejas, la principal fuente de alimento de su pueblo. Pero, ostras, esto es una innovación curiosa. En general, los mongoles nos han dicho que es la civilización que más va a variar desde Age of Empires 2 hasta Age of Empires 4, que la han cambiado totalmente. Y una de las novedades que creo que va a tener Age of Empires 2 es que los arqueros a caballo van a poder estar moviéndose disparando. No como en Age of Empires 2 que tienen que pararse para disparar. Veremos cómo afecta a Stargame. Por último, ampliar tu imperio. Los mongoles pueden desarrollar rápidamente su economía con edificios únicos como la cantera Obo o el Hermóvil. Los Obo permiten que los mongoles mejoren su investigación o fabriquen unidades rápidamente. Los Orto, con dos o al final, crean una red de puestos de avanzada para atacar rápidamente al enemigo cuando está desprevenido o para defender su posición. Pueden desatarse cruentas guerras por el dominio de los territorios, ya que los mongoles necesitan recursos para abastecer a sus tropas. Al ser mongoles una civilización nómada, se mueven constantemente para aprovechar los recursos existentes en el mapa y para no dar de cuartel a sus enemigos. Esto es una novedad que ya se comentó, que digamos que su centro urbano va a ser móvil. También recalcar que según he leído en un sitio, los mongoles no van a poder llegar a la cuarta edad, lo cual encajaría mucho con lo que nos dijeron los desarrolladores en una entrevista sobre que no todas las civilizaciones iban a cumplir eso de las cuatro edades. Así que me imagino que los mongoles van a ser muy fuertes al principio, pero a medida que pasan el tiempo van a ir empeorando. Y pinta muy interesante esta nueva civilización, tengo muchas ganas de jugarla, y bueno, tengo ganas de jugar todas, en verdad. Bueno, pues con esto concluimos todo lo que sabemos acerca de las civilizaciones, espero que os haya parecido el vídeo interesante, poned vuestras predicciones, porque ya os he dicho que va a haber cuatro, y hay como cinco o seis candidatos para esas cuatro civilizaciones. Espero que estéis tan ilusionados como yo, que realmente os estoy mucho, quizás porque no tenía expectativas demasiado altas, y todo lo que no os han mostrado me ha gustado muchísimo, y lo que no me ha gustado se puede cambiar muy fácilmente, ¿no? Como las animaciones de las flechas, o la interfaz. Bueno, si queréis seguir teniendo novedades de Age of Empires 4, y también tutoriales, novedades, gameplays de Age of Empires 2 y Age of Empires 3, este es vuestro canal. Podéis suscribiros si aún no lo estáis, y ahora sí que sí, me despido. Larga vida, Lesh.